Anaí revela que no querían que ella protagonizara a Rebelde, se negaban. Rebelde fue una telenovela juvenil que conquistó corazones a nivel mundial, pero ¿te imaginas que uno de sus pilares más icónicos, Anaí, estuvo a punto de quedarse fuera de la historia? Sí, así es. Acompáñanos en este chismecito para descubrir cómo el destino jugó su carta y cambió el rumbo de este increíble fenómeno mundial. El éxito de RBD difícilmente habría sido posible sin sus seis brillantes protagonistas, Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Cristian Chávez. Cada uno aportó su estilo único para convertir la ficción y la música de RBD en un fenómeno gigantesco. Pero aquí viene el giro sorprendente. ¿Sabías que Anaí estuvo a punto de no formar parte de este viaje? Durante una reveladora entrevista con Joaquín López Dóriga, la propia actriz y cantante compartió que la gigantesca televisora, en un principio, no tenía en mente que ella fuera la protagonista. Resulta que Cristian Chávez, uno de sus compañeros, le contó a la también cantante sobre el proyecto de Rebelde y la búsqueda incansable para encontrar a la Mia Colucci perfecta. A pesar de innumerables audiciones, ninguna encajaba en el papel. Fíjate que hemos estado haciendo casting por meses y a la única que no han encontrado es a Mia Colucci. Le han hecho casting a la que me digas. Famosas, no famosas, cantantes, actrices, mexicanas, de todos lados y no encuentran a Mia Colucci. Contó Chávez, Anaí. Pero aquí viene la parte que parece sacada de una película. Ese mismo día, mientras charlaba con Cristian en su sala, el destino llamó a su puerta. ¿Te atreves a adivinar quién era? Nada más y nada menos que Pedro Damián, el renombrado productor de la exitosa serie juvenil. Así es, tal parece que el destino tenía preparado algo increíble a la actriz de 40 años, a quien le llamó para hablarle sobre el nuevo proyecto de Rebelde y los problemas que había tenido en encontrar al último y más importante personaje de este proyecto. Pero, ¿puedes creerlo? Anaí no había sido llamada para el casting porque la televisora tenía dudas sobre ella. Sí, así como lo oyes. Pero Damián creía en ella. A pesar de las resistencias, convenció a la esposa del político para que se presentara al casting. ¡Mía eres tú y tú eres mía! Así lo expresó Pedro. A pesar de la posición de los directivos, Damián hizo todo lo posible con determinación para que Anaí tuviera su oportunidad. ¿Y adivina qué? ¡El plan funcionó! Anaí se convirtió en Miyakoluchi y hallanó el camino para que Rebelde se convirtiera en un fenómeno global. Desde entonces, la actriz dejó una marca imborrable en la historia de Rebelde, aunque se retiró de la televisión en 2012 para enfocarse en su carrera musical y su familia. Su legado sigue vivo en los corazones de los fans. ¿Crees que Rebelde hubiera tenido el mismo éxito sin Anaí? ¿Quién crees que hubiera ocupado su lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!